con los comentarios para este miércoles arrancamos con el señor Elvin Castillo. Bueno gracias a Danira Caminero y gracias a toda la gente que sintoniza este rumbo de la mañana. Miren, como les hablaba más temprano y esa va a ser la noticia del día de hoy ustedes vieron la foto del día de ayer del presidente Hipólito Mejía, del presidente Danilo Medina, se le dice presidente por su condición de expresidentes ambos. Una visita donde Hipólito fue supuestamente a darle la salutación de año nuevo al señor Medina y esa foto pues fue divulgada y enviada a los medios de comunicación de manera intencionada para que todo el mundo viera que ellos se reunieron supuestamente con motivo del año nuevo. Yo soy un amante, miren ahí la foto, yo soy un amante de de la salsa y hay una salsa de un salsero puertorriqueño que se llama Anthony Cruz que se titula tu traición. Muy buena esa salsa. Entonces, yo solo voy a decir lo siguiente. Aquí, hace varias semanas yo expliqué y analicé, Víctor lo ha hecho, Manuel lo ha hecho, todos de una manera u otra hemos analizado que desde aquella foto en los mogotes siempre ha habido una intencionalidad de Hipólito y Danilo de crear un acercamiento entre Luis y Danilo. Y se habló incluso de que había un entendimiento en un momento determinado para modificar la constitución. Todo el mundo va a decir que eso es mentira porque no ocurrió, pero el intento venía y hubo que frenarlo porque eso no caló. Pero entonces, después se dan por casualidad las variaciones de medidas de todo el entorno del presidente Medina, evidentemente apegadas al derecho, al debido proceso que justificamos y defendemos, pero se dan las variaciones de medidas, siguen las reuniones entre Hipólito y Danilo y esta, de manera muy particular, tiene un mensaje muy poderoso porque habrá gente hoy que saldrá a justificarte que si ellos son amigos porque ellos tienen que esconderse. Te dirá mucha gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señores? En política, ya lo hemos dicho, nada pasa por casualidad. Todo manda mensajes en política, sobre todo cuando son líderes de estas dimensiones. Ustedes creen, por un segundo, que Hipólito y Danilo no saben el impacto que tiene a inicio de año, un año preelectoral, publicar una foto como esa y difundirla. Claro que ellos saben lo que ellos están haciendo con eso. Ellos saben y el que es un buen entendedor político, no hay que describirle y de configurarle. Esa foto tiene un mensaje claro y decidido y evidentemente y lamentablemente, ya lo hemos dicho anteriormente, Danilo y Hipólito, ambos tienen una característica muy similar y ambos son animales políticos. Aún ellos ya probablemente no puedan volver a aspirar. Siguen en el escenario queriendo controlar, tener cuotas de poder, negociar, que haya que contar con ellos. Porque esa es la dinámica del político. Entonces, Abel Martínez, uno a veces le hace sugerencias, comentarios, le da consejos desde esta tribuna y lo que hace gente en su entorno y él probablemente es molestarse, diciendo que eso son especulaciones, que quién dijo que Danilo anda cerca de esa gente. La prioridad de Danilo no es la candidatura de Abel, pero yo no sé qué más tiene que pasar para que Abel termine de darse cuenta. Pero perfecto, perfecto, si ellos no lo quieren entender. Ahora, no necesito yo particularmente más demostraciones de la que ha habido ya. Ahora, yo le quiero preguntar a ustedes, para los escépticos y para los que dicen que no, que esa foto no tiene nada que ver con eso que yo estoy planteando. ¿Ustedes creen que Hipólito Mejía solo ha visitado para darle la felicitación de año nuevo a Danilo Medina? Hipólito Mejía probablemente ha recibido en su casa y ha ido a visitar a compañeros del PRM y usted ha visto una foto de eso. Usted ha visto una foto de Hipólito en estos días con más nadie. Usted ha visto una foto de Danilo con más nadie y probablemente él se ha reunido y ha recibido visitas de otras personas. ¿Por qué filtrar esa? ¿Por qué mandarla a los medios esa? Ah, porque esa es la que tiene el mensaje que ellos quieren enviar. Y el mensaje, evidentemente, ¿cuál es? Que Danilo que sigue decidiendo en el PLD y que Danilo no está dispuesto a ceder ni un espacio en su calidad de líder en ese partido y que Danilo tiene interés en crear un acercamiento y una vinculación. Pero ese mensaje poderoso que ellos están enviando con esa foto también tiene otra arista que quizás ellos no están viendo o no lo están calculando. Y si la calculan, la están minimizando. Que es el hecho que va a provocar de manera indefectible que todo el PLD de corazón, de verdad, de sentimiento, que comience a darse cuenta que es verdad que hay un acercamiento entre Danilo y Luis y entre Danilo y el PRM, entonces comience de manera agresiva a irse a la fuerza del pueblo. Eso va a provocar que esas migraciones de dirigentes no se detengan, todo lo contrario, se incrementen. Porque el PLD de corazón nunca va a aceptar votar por el PRM. Eso es como el Liceita y el Aguilucho. Y el PRM tampoco votaría nunca bajo ninguna circunstancia por el PLD. Pero si Danilo entiende que eso es oportuno, que es propicio, que es saludable a su candidato, un candidato que no ha terminado de arrancar, que está esperando el año nuevo, se supone, para arrancar su candidatura con todos los brillos, ¿verdad? Con los asesores, un año nuevo, vamos para la calle, Abel Martínez, la nueva figura. Y entonces tú lo que haces es que le inicie el año con esta foto. Yo quiero que alguien me explique a mí en qué ayuda o beneficia ese mensaje que acaban de enviar. Evidentemente para Danilo ni le importa, ni es una prioridad la aspiración de Abel Martínez. Porque yo le quiero hacer una pregunta a cualquier persona que defienda eso y que diga que eso no es nada, ¿qué problema había en que ellos dos se reunieran y la foto no se filtrara? Porque si el objetivo era un saludo de año nuevo, ¿verdad? Ellos dos se podían reunir y que no saliera la foto en ningún lado, ni mandarla a los medios. Ah, ustedes ven. Porque ¿y cuántas veces los políticos no se reúnen a puertas cerradas aquí y muchísimos políticos de todos los partidos son aliados, son socios en empresas y esa vaina nadie la sabe? De partidos contrarios. Y cuando ellos se quieren ver sin que nadie lo sepa, lo hacen. Entonces, ¿cuál era la necesidad iniciando el año de publicar esa foto? Eso tiene inminentemente un componente político, aunque haya gente que lo quiera negar. Al final, y con esto concluyo, Isidro, yo solo le diré una cosa. Si Abel Martínez, que para mí es un hombre inteligente, un hombre hábil y un hombre exitoso, porque sus hechos en su carrera lo dicen. Si Abel Martínez no termina de darse cuenta temprano de lo que Danilo está haciendo, simplemente será uno más en su lista de los traicionados. Gracias. 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 Gracias.